No lo podemos creer, Angelique Boyer nos revela una triste noticia. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, Angelique Boyer en definitiva es una de nuestras actrices favoritas del momento. A ella la hemos visto actuar en telenovelas como rebelde, incluso en el papel protagónico que la lanzó a la fama y la posicionó como una de las mejores actrices de todos los tiempos y fue nada más y nada menos Teresa. Este papel sería un cambio rotundamente en la vida de Boyer ya que representaría un antes y un después. Luego de que vieron a Angelique Boyer debutando de esa manera, en el papel de Teresa consiguió muchísimos más protagónicos como lo fue en la telenovela donde le dio vida a Montserrat en lo que la vida me robó. Muchísimos de nosotros hemos quedado cautivados con la belleza de Angelique Boyer pero sobre todo en su personalidad y carisma. Angelique Boyer constantemente está interactuando en las redes sociales con millones de seguidores quienes constantemente están pendientes de su vida. Sin embargo, el día de hoy tenemos una noticia completamente devastadora para esos fanáticos de Angelique Boyer porque nos acaba de revelar que se tomará un año totalmente alejada de la pantalla chica. Ya no quiere saber nada de camarógrafos, de luces ni de maquillajes. De hecho, esto lo dio a conocer a través de una entrevista donde le estaban preguntando acerca del nuevo proyecto que se llama Imperio de Mentiras. Angelique Boyer nos dijo lo siguiente Me daré un descanso definitivamente, aunque no quiera la pantalla, no será al menos por un año. No sería la primera vez que viéramos a Angelique lejos de la pantalla por más de un año. De hecho, el año pasado pues Angelique Boyer hizo su último proyecto llamado Amar hasta la muerte y luego de la culminación de este, pues ella se tomó un descanso totalmente. En esta entrevista tampoco perdieron la oportunidad para hablar un poco acerca de los comienzos de Angelique Boyer. Como les comenté al principio, pues ella estuvo actuando en un papel muy importante dentro de la telenovela Juvenil Rebelde. Esta telenovela que traspasó las barreras y se ha convertido en una de las mejores de todos los tiempos y también tiene hasta un día que celebran el Día de Rebelde. Hace unas semanas conocimos que Rebelde se volverá a reunir este diciembre para darle un concierto a todos sus fanáticos y le preguntaron a Angelique Boyer pues qué opinaba ella de este nuevo proyecto y dijo lo siguiente Sin duda en primera fila como porrista y super fan, estaré sin duda. La verdad es que es muy emotivo, creo que también es una de las grandes noticias del 2020 Verlos juntos y recordar eso siempre es increíble Y les deseo lo mejor Este sería el mensaje que le estaría dando Angelique Boyer a todos sus compañeros que debutaron junto a ella en el 2004 Angelique Boyer actualmente pues también es una de las fanáticas más empedernidas en cuanto al amor ya que encontró a su media naranja que se trataría nada más y nada menos de Sebastián Rulli Ellos constantemente a través de las redes sociales comparten muchísimo contenido donde demuestran su amor públicamente e incluso uno de los videos más divertidos que salió hace poco en las redes sociales de ambos fue donde Angelique Boyer pues le da un golpe bastante fuerte a Sebastián Rulli ya que estarían simulando un golpe de un lático Estos dos se la pasan divirtiendo a todos sus fanáticos en Instagram y en TikTok ¿Qué opinan acerca de todo esto? ¿Qué opinan acerca del retiro de Angelique Boyer? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias!